Falta apoyo de instituciones de emergencia para atender los reportes de petición de ambulancias en la capital, luego de que circular información dada a conocer por denuncias ciudadanas en donde pedían el apoyo a varias instituciones de emergencia y se les negaba el traslado, por lo que se le dejaba todo el trabajo de respuesta de ambulancias a la Dirección de Protección Civil. Ante el argumento de que no contaban con los suficientes insumos como lo es la gasolina y falta de personal en la Cruz Roja Mexicana, así como en el sistema de urgencias del Estado de Guanajuato, Suec, para poder atender dichas solicitudes, ya que la justificación de la institución Cruz Roja, encabezada por Enrique Abascal, para poder atender dichas solicitudes, hace mención que cada año tienen un déficit de dinero obtenido por su colecta anual, lo que trae como consecuencia la falta de apoyo para los capitalinos. Dicha situación se ha reportado en varias ocasiones, siendo el mes de noviembre el que ha presentado mayor negatividad por parte de dos cuerpos de emergencia, ya que al día se reportan más de 15 solicitudes de apoyo de diversas índoles, como lo son accidentes automovilísticos, personas con diabetes, hipertensos, caídos, rescates, entre otros. Por tal motivo se hace un atento llamado a las autoridades competentes para que atiendan esta situación de negatividad por parte de las anteriores mencionadas corporaciones de emergencia, ya que son varias las negativas que reciben los capitalinos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Marcos Arellano.